¿Qué es el gran libro de Malcolm Gladwell? Hace más de dos años leí otro gran libro de Malcolm Gladwell llamado Fueras de Serie. Gladwell rompe con la teoría de que el talento está encima de todo y defiende que hay más esfuerzo que genio en los que triunfan. Malcolm afirma que los grandes personajes del deporte, las finanzas, la música y muchos otros campos le deben tanto a su genio particular y esfuerzo como a las condiciones sociales que permitieron su despegue. Esto no es extraño, pero agrega es que son las fuerzas sociales las que también explican por qué, dadas ciertas oportunidades, algunas personas van a trabajar más duro para aprovecharlas. Entre los muchos aspectos interesantes que expone Malcolm Gladwell, hay uno en particular que se me quedó grabado y describo aquí. Es la regla de las 10.000 horas. Ese es el número aproximado de horas de práctica en el que uno obtiene la maestría en un tema, cualquiera que este sea. Cito una serie de estudios que han encontrado un número mágico de horas para volverse muy bueno en algo. 10.000 horas de práctica. Según Malcolm, la práctica no es algo que se hace una vez que se es bueno en algo, es lo que se hace para volverse bueno en cualquier campo. En el caso de Bill Gates, Gladwell muestra cómo una serie de eventos afortunados le permitieron llegar con más de 10.000 horas de práctica al momento en el cual abandonó sus estudios en la Universidad de Harvard para armar su empresa de software. Por ejemplo, Gates fue a una escuela privada con una terminal de ordenadores sofisticada en un momento en el cual pocas lo tenían e internet era incipiente. Segundo, su casa estaba cerca de la Universidad de Washington, entonces, cuando el ordenador de la escuela no fue suficiente, tuvo acceso relativamente fácil a uno más potente. Así, hasta nueve eventos que ayudaron a Gates a despegar. Cuando Bill Gates fundó su empresa, llevaba siete años programando sin parar. Quizás había otros chicos igual o más dotados que Bill Gates, pero al no tener la posibilidad de juntar 10.000 horas de práctica, no llegaron a la cima. El determinismo de Gladwell ha sido muy polémico y le acusan de reducir a William Shakespeare a un mero producto de fuerzas sociales. Es cierto que la genética de todo ser humano marca parámetros fisiológicos, composición muscular, etc., que llevarán o no a la élite, pero una vez recibida esa genética de tus padres, solo el trabajo duro te hará llegar a lo más alto. Esto es igualmente válido para el corredor popular, de igual el nivel físico con el que hayas nacido, la obtención de buenas marcas que vendrán por el trabajo duro, más que por el talento que se tenga, cada uno a su nivel. Todos conocemos seguramente casos de niños que eran ganadores en competencias en la escuela, pero que hoy en día quedan en terceros lugares. ¿Por qué? Porque quien ganó, entrenó mucho más duro que él. Podemos ejemplificar esta teoría con cualquier campeón olímpico que empiece a entrenar en categorías inferiores con 12 años y que entrena 24 horas por semana, multiplicadas, y para llegar a las 10 mil horas se cumplirán 10 mil cuando este joven tenga 20 años. Siempre recuerda, hay más de esfuerzo que de talento en lo que consigas. Por último, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Muchas gracias.